Pero con la Johanna, ¿vos le pegabas o se daban igual? No, yo le empujo hasta allá abajo. ¿Pero si a mí le empujas? Sí, caí donde están los pajaritos. Ahí caí. Sí, ahí caí. O sea que la cata es de aquellas que tiene... ¿Vos sos karateka cata? No, pero no me dejo eso. ¿No pegás? ¿No pegás así? ¿Vos con puño pegás cata? ¿Cuántas veces peleaste con la Johanna? Dos veces. ¿De las dos veces solo una vez la tiraste? Sí. ¿Ven a María Cristina nomás de la cata no? No, ella era suegra. Ella era suegra. Y la otra es hermana, la que es ella, la Johanna. No, ella era su cuña. Ella no está aquí. ¿Ya no vino usted? Si no, todavía se agarraron. ¿Ya no vino usted? ¿Ah? ¿Ya ni se ha acercado nada? No, no, nada. Y la última vez que fuimos a grabar, ¿y el muchacho no iba a buscarla? No. ¿No estaban esperando ahí? No, lo que pasa es que él me dijo, como caso yo la correteé, pues mamame. ¿Se fue? Ella sola se fue. Ay, ella sí viene otra vez. Sí, pues. Pero como a veces, ahí sí, cada vez pasan problemas ahí en el hogar, ¿verdad? Ajá, sí es. Pero lo más importante es que, pues... Bueno, es que estén bien, pero si él ya no quiere ustedes seguirla porque se fue, pues también tienen su razón, ¿verdad? Sí, sí. Como ella se fue. Sí. Pero como si iba a ir para Estados Unidos, o sea, si ya se iría en avión. En avión se iba a ir. Pero a ver si... Ahí está, si la miran todavía en Patulúl. ¿La miran ahí? O sea que eran solo casacas que yo estaba diciendo. Todavía le pasan el chisme. Todavía vienen a decir. Este, Jorge me haces un favor. ¿Puedes traerme un poquito de agua aquí, miren? Por favor. Sí, pues. ¿En Patulúl está? ¿En Patulúl? Sí, allá está. Ya la miran la gente. ¿Ale la miran? No estaba embarazada. Decía que estaba embarazada ese día que fue un Alfonso. ¿Pura casacas? Dijo que... La miran igual esto. ¿Igualita? Igual esto. Tal vez se puso algo nada más para... Para que no se note. Ajá, para que piense de que... Faja. Si puede que sea casacas, ¿verdad? Ajá. Pero de igual manera yo pienso que si está embarazada le tiene que ir creciendo aunque se ponga faja, de igual manera le va a crecer, ¿no? Ajá. Eso sí. Oye, que recuerden que día con día eso va creciendo y se va a matar el estómago. Gracias. ¿Y sus cosas de ella? Ahí están todavía. Allá lo tienen remontado con la señora. ¿Y por eso no lo trae? Ni eso ni otra. Tal vez tiene más cosas allá, por eso no... Allá... Allá sí. Es allá con los sueros que... Que tenía antes, pues. Tiene bastantes cosas. Sí, es. Así me lo decía ella aquí. ¿Así? Mmm. Ya. Ya después. Sí. No sé que por eso es que ya no las vine a traer entonces. Porque como ya tiene bastantes cosas, ya creo que ni falta, ¿le hace? No, pues. Señora María Cristina, ¿y al fin cuando se van a para su casa? Ya no saben ustedes. ¿De cuál? Para su nueva casa, ¿cuándo se van a pasar? Sí. O sea, todavía. Es que ella quiere terminado todo. ¡Ah! Señora María Cristina me estaba comentando una vez pasada de que ella quiere hacer una acción de gracias. Cuando ya tienen sus ventanas terminadas. Es cierto. Ya está todo. Eso es bueno. Sí, sí. Y por ahí tengo mi cuchito ahí, pues. Eso voy a matar. ¡Ah, sí! Por eso no me da comida, señora María Cristina. Ah, qué bien. No se lo voy a matar, pero... Ahí. Ahí está todo. Ya terminé ahí. Ya con las ventanitas y todo. Ajá. Primero Dios. Ahí amigos, ahí pues los invitamos ahí cordialmente, ¿verdad? A los que quisieran apoyar aquí a doña María Cristina y a don Chico en lo que es su proyecto de su casa, que serían las ventanas y puertas que son lo que faltan ahorita. Y luego pues sería lo que es la luz, ¿verdad? Sí. Pues se lo vamos a agradecer bastante porque pues es lo que nos hace falta y pues no hay fondos ahorita, ¿verdad? Pero tenemos fe en Dios de que se va a lograr. Sí. Poco a poco, doña María Cristina. Ellos esperaron, ustedes esperaron bastante tiempo. Sí, es cierto. Y gracias a mí, ahora está su casita, poco a poco, ¿verdad? Sí, es cierto. Eso va paso por paso. Así es. Ya está terminada. Sí, es cierto. Lo bueno es que va a haber coche para el día de la acción de gracias, ¿verdad? Sí. Por eso tiene doña María, que tiene un guardadito ahí. Ahí tenía los platos ella también listos. Y ahí está el costal. Ya tiene todo listo. Todos los plásticos. Ya tengo mis adornos comprados, ya todos ya preparados. ¿La nombre es de verdad? Solo esperando está el momento, entonces. Sí, María Cristina, gracias. ¿Te va a invitar a los hermanos de la iglesia o no? Sí. Sí, porque es una acción de gracias para culto. Sí. Música. Sí, con todo eso. Es el grupo para que... Así es. Ajá. Sí. ¿Cómo es que eso es bonito? Sí, María Cristina, pero es el mismo grupo que vino cuando se casaron ustedes, ¿no? No, es otro. Es otro. Ah, bueno. Sí. El grupo que vino la vez pasada era parte, no era de la iglesia o bien? Sí. Bueno, sí era de la iglesia, pero no de aquí donde ellos asisten. Ajá. Es de otra iglesia. ¿Otra iglesia? Y los que van a venir esta vez, sí es de la iglesia donde usted persevera. Eh... Yo voy a invitar por los de aquí de la asamblea. Ah. Un grupo de ellos. Ajá. Sí, pues. Sí. Es lo mismo, María. Ya. Es lo mismo. Sí, porque el cierre allá arriba me dijo que el cierre de Tejalinda no va a poder venir porque está ocupado. ¿Está? Está ocupado. Ajá, porque él lo llaman en cualquier lugar. Ajá. Él iba a predicar. Sí, entonces por eso ella me dijo mejor busque así. Sí. ¿Cómo se llama el cierre de ahí de Tejalinda? Este... Que se llama... Este... Daniel. Daniel se llama. Yo conozco ahí de Tejalinda a varias personas, pero no había escuchado. El pastor, de la asamblea. El pastor. No. De la iglesia que está ahí en arriba de la calle, ¿no? No. Es el príncipe, creo. Es el príncipe de paz también. El que está aquí. No, es que ustedes... Es que yo... Nosotros estamos hablando... Es que vos hablas de la Sinai. Ajá. Ella está hablando de aquí nomás. Ah. ¿Tejalinda se llama acá? Sí, hay un lugar que era Tejalinda acá. Yo pensé que Tejalinda está allá. Puedes hablar acá. Puedes hablar acá. Puedes hablar acá. Puedes hablar acá. Yo no sabía de que había iglesia por acá cerca. Bien. O sea, que se llamaba Tejalinda aquí. Sí, pues. Yo vine con ustedes. Es como un lugar que... No sé si es en Jabalí o dónde. Pero hay un lugar que les dicen... Canadá. Creo que es Canadá. Ah, Canadá. Ajá. Porque la María Mara allá en Jabalí decía... Yo fui a Canadá. Decía. Te pensaste que... Pero yo pensé que es la finca. Decía la Mara. No sé cómo es que decían. Pero molestaban en ese sentido. Sí, pues. Ajá. Yo me equivoco también. Pero cuando dicen Monteleón y Monteleoncito. Yo no daba donde... Cuando decían ahí en Jabalí. Por ejemplo, preguntabas por alguien. Y decía anda por Monteleón. Y yo decía tan lejos. Y que se llegaron de Doña María para adentro. Que montes. También hay otro Monteleón. Monteleoncito y Monteleón. Ajá. El de Pozabén es Monteleón. Ajá. Y Monteleoncito. Pero bueno. Ajá. Ahí en la aldea. Y ahí para Doña María para adentro. Ajá. Ya el pollito ya está limpio. Ya lo lavé. Pero le voy a echar agua. Y las papitas también. Ajá. Las papitas no las van a partir. ¿Bien? Vaya que le dijiste. Hay que partirlas de una vez digo yo. Ajá. Esas no se parten. ¿Cómo? Así se parten verdad. Ajá. Así las vamos a partir. Papitas para el caldo. Esa es la pedacita. Esa es la pedacita. Esa es la pedacita. El pollo le voy a echar este agua hervida. ¿Agua hervida? Sí. Así está bien. Para que. ¿El tomatito cómo va? Así por pedacitos o estripado. Es destripado. Destripado. Hay quienes lo echan así a cocer. Luego lo sacan y lo destripan en un plato para que salga rojito el caldo. Pero cada quien. Ajá. Tiene esa manera distinta también. ¿Qué dice el gato? Estos son los regalos que le dieron a doña María Cristina. ¿Verdad? ¿Quiénes son? Son nietos. No sus hijas. Feliz día. Si ustedes están pequeñas. Son las que están andando por allí. Feliz día. Feliz día mamita. Feliz día mamita. Feliz día mamita. Qué bonita. Ella es la celosa. En serio. Así le decimos la celosa ahí Dios. Tan bonita. No quiere que el papá la abrace y le un beso a la mamá porque se pone celosa. Gato que ella también quiere gato. Ajá. Ve de Cristina va a reírse esta atrás. ¿Por qué está reyéndose? No lo que dice ahí pues. Este. ¿Cuál la mira usted diferente ahí? Mis dos nenas. A ella la miro diferente. Ajá. Ajá. Ella no la. No sabía quién era. No la identificaba. Ajá. Ahora ella sí. Esta es la celosa. Ajá. La celosa. Ajá. Cierto. Está bien doña María Cristina. Pues esos fue los regalos que le dieron en la escuela. Sí. Es un regalo que me dieron. Y ahí los tiene guardaditos. Ah yo se los cuido las cosas. ¿Y los chicos qué le dio? Ah. Él nada me ha dado. Ni un besito ni nada doña María Cristina. Yo quiero algo ahí. Sospechosa. Si va. ¿Qué miras Jorge? Ajá. Aquí es el chupón. El otro lado. El otro lado. Ah. ¿Sabes por qué me están saliendo unas ronchas? Que me están... Deberías. ¿Qué son? A ver una picazón que me agarra a mí. Es chupón. Como alérgica. Oye, oye. ¿Qué dice la cata? ¿Qué dice usted papá? La cata está allí. Algo dice él. Vende. La cata sabe. ¿Qué sabes cata? No sabe nada. Yo no sé qué es chupón. ¿No sabe la cata qué es chupón? Es chupón. Es chupón. Es chupón. Es chupón. Es chupón. Es chupón. Es chupón se pone como moradita. ¿Nunca te han hecho un chupón? Yo no. ¿No te gusta? No me gusta. Me gusta. No me gusta. Nunca conocí a quién son chupones. ¿Nunca conocí a quién son chupones? Cuando yo era niña. El pancojo. Nunca. Estoy curioso. No. Por eso te llamas Jorge. Jorge el curioso. Que sea un riñón. Son riñón. Sí. Y solo una. y ayer me salió ese pero como pica bien yo le pregunté a doña mere Cristina que le dio a don chico y le dije nada me dijo y que le tiene aquí son ronchitas venga para acá don chico venga don chico son ronchitas lo que tiene doña mere Cristina ahí ronchitas mira se ríe el padre risa nerviosa por que se ríe don chico? porque a veces hay ronchitas en los quehaceres te voy a traer mucha cola por quebrar la cola ronchitas 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 vamos a comer lo que es la comida para los niños y tambien le vamos a llevar a Lucila y a su esposo que esta en sanatorio porque no han desayunado ellos tampoco si hay que llevarlos entonces vamos a llevar la comida ahí esperemos que esté muy pronto así es Muy bien.